Jamás imaginé que llegar este día No me apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero qué diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andarás solo Quisiera llorar Y sacar media adentro Tus besos Tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Jamás imaginé que llegaría a perderte Llegué a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida Pero ves mi vida que no fue así Pero qué diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacar media adentro Tus besos Tu cuerpo Es tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes Antes del libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final. Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más. Antes del libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final antes. Gracias por ver el video.